¡Oh, Madre Tierra! Ofrezco mis humildes reverencias 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 ¡A usted! ¡A usted! ¿Quién es la esposa del Señor Vishnu Y la residencia de Océanos? Y que se encuentra decorada con montañas Por favor, perdóneme Por pararme sobre usted Por pararme sobre usted Por pararme sobre usted Por pararme sobre usted ¡Oh, Madre Tierra! 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 Ofrezco mis humildes reverencias A usted ¿Quién es la esposa del Señor Vishnu Y la residencia de Océanos? Y que se encuentra decorada con montañas Por favor, perdóneme Por pararme sobre usted Por pararme sobre usted Por pararme sobre usted Por pararme sobre usted ¡Oh, Madre Tierra! 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 Oh, Madre Tierra